en mi canal mierdas es horrible no poder cagar acabo de tomar un laxante hace como dos horas y ya voy por dos cagadas y me sigue doliendo el estomago siento que voy a cargar por ter cagar, cagar siento que voy a cagar por tercera vez y no quiero porque después de muchas cagadas después de limpiarme el poto tantas veces se me irrita el ano y duele mucho y en otras noticias ¿sabían que subí mi video de mi depilación láser? parece que a nadie le interesa lo que subo y los videos que yo hago ya voy más de cinco meses haciendo videos y he obtenido 30 suscriptores a lo mucho y no me quejo porque pudo haber sido peor a nada pero quiero más más que suscriptores yo quiero visitas si me gustas y más que visitas si me gustas yo quiero ro de mierda quiero actividad en los videos quiero que la gente comente que recomiende videos que diga me encanta así que si eres de esas personas que me para diciendo ya veo tus videos todos los días no me pierdo ninguno hazlo anotar comenta y di soy tal persona esta cara este cuerpo tú nunca vas a tener este cuerpo no no voy a mostrar más ¿tú qué crees? ha 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 ha